En la Universidad del Magdalena, expertos del área sanitaria y del derecho participaron en el foro denominado Reflexiones sobre la Reforma de la Salud, en el que abordaron la situación actual del sistema y los efectos en la sociedad colombiana. Como proyecto de ley está claramente evidenciado que contraviene la Constitución porque va en contra de la autonomía universitaria, que es un principio constitucional, pero también contraviene la ley estatutaria de salud porque atenta al principio de progresividad en su texto original como se presentó y en el que aún se está debatiendo en el Congreso. Enlaza con nuestro tema de la autonomía universitaria y del tipo de formación que hacemos y de la injerencia que pudiera haber de terceros o de la delegación de la formación en otros tipos de actores que no son las universidades, en el que habría un riesgo inclusive en la calidad de la formación. No solo diría yo del talento humano, sino de los profesionales de la salud. Es que detrás hay intereses, de ahí se ven reflejados. La cosa de meter esta norma con un llamado de urgencia que debe ser rápido, que se debe debatir rápido, pues es que hay unos intereses, entonces uno tiene que entrar a mirar desde las políticas públicas quiénes son los actores, quiénes están proponiendo esto, quiénes se van a beneficiar realmente de esto. Con el compromiso de generar espacios de carácter crítico y propositivo, los profesionales y académicos señalaron los puntos contraproducentes de la reforma y fortalecieron el debate con propuestas que contemplan mejores garantías en salud para los ciudadanos. Básicamente ya se ha trabajado, ya tenemos más o menos en un 80-90% un nuevo proyecto de ley con un articulado distinto de lo que debe ser un nuevo sistema de salud en Colombia que garantice el derecho fundamental a la salud de los colombianos de manera universal, descentralizada, con mecanismos institucionales anticorrupción y con dignidad laboral para los trabajadores. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.